hola amigos esto es godie master su canal de pokemon masters y hoy les traigo algo bastante especial e innovador bueno no innovadores algo que probablemente estoy muy seguro que no has visto en ningún lado y lo está viendo por aquí en godie masters así que si no lo ha visto en ningún lado y quieres que los demás lo vean pues de una vez suscríbete y comparte el vídeo para que más personas puedan verlo de que les estoy hablando pues algo bastante interesante que viene siendo esta etapa cuando ya tienes a máximo ya meta gros y te llega a esta etapa donde se dice un día con máximo entonces vamos a verla a ver qué tal qué les parece y este tema va a comentar yo me voy a poner por acá mis audífonos para no molestarles a ustedes con el audio porque yo les voy a dejar el audio de la etapa no voy a dejar la música que tengo ahora de fondo sino que lo voy a quitar para que ustedes la escuchen así que vamos a verlas tenemos el primero aquí a máximo como despachando a unos entrenadores y bueno le ahora vamos a hablarle máximo está hablando un poco de lo que viene siendo las piedras compi como tal bueno le gusta mucho las piedras hemos se ve bastante genial realmente la calidad del vídeo me gustó muchísimo y muchísimas gracias a la persona que me lo envió pero bueno yo voy a mantener eso ahí en secreto porque bueno obviamente tampoco puedo como decir hoy que me pasó esto pero bueno y tenemos al gran meta gros y bueno al personaje con su picacho que vamos a tener como que un encuentro y amistoso y entonces luego pasamos a estos bueno de hablar puro de las rocas compi bueno las piedras compi como que le gusta ya ustedes saben esto él es como muy mañoso con eso de las rocas y bueno esto es todo por ahora de lo que viene siendo esta etapa me pareció bastante genial mostrarse lo porque creo que es algo único y creo que no lo han visto en ningún lado además de esto bueno no vamos a nada más hablar de esto voy a enseñarles otras cositas más que están bastante interesantes son varios modelos de personajes que no han llegado al juego como bueno si hay una imagen que ha mostrado estos personajes pero ya ahora se pueden ver de repente con más voces y más cosas vamos a mostrarles de primero lo que viene haciendo místic con su segundo traje o que viene siendo como un traje de baño que proviene de rojo fuego y verde hoja donde la vemos con este traje de baño que convivo a tener pues no lo sabemos mucha gente está hablando de yardos debe ser probablemente por sol y luna cuando evoluciona mega yardos pero habrá que ver sin embargo en ese gimnasio nada más tiene dos pokemon y ya sabemos que uno es también no creo que voy a tener estar yo habrá que ver qué es lo que van a agregar con esta misti pasaremos ahora a ver otro que ese sí no estaba en la imagen que es chery que tiene el atuendo de blanco y negro y bueno me parece bastante genial habrá que ver con qué otro pokemon va a llegar ya saben aquí se ve bastante bien de hecho la calidad de las imágenes están muy bien me gustó bastante entonces quise compartirlo con ustedes ahora vamos a ver a dos personajes que bueno de repente habían visto que hace unas actualizaciones había entrado el personaje lulu que vino básicamente a formar parte de la historia navideña y ahora este mes viene igual bueno también conocido como pluvio este personaje para mí va a ser igual que el lulu va a formar parte de repente del evento episodico de máximo pero no va a ser un compi reclutable porque digo esto de repente porque bueno tenemos la semana que viene a máximo con metagross y aparte vamos a tener el personaje del login yo no creo que vayamos a obtener estos dos personajes sin embargo bueno hay que darle beneficio al mundo y decir que puede ser que llegue y ahí tienen como que el modelo de estos personajes se ve bastante bien bueno fluyo todo es trabajante por decirlo así y bueno lulu sencilla y hermosa como siempre ahora pasaremos a dos conocidos que si se veían en esa imagen ahí tenemos a cintia con un atuendo distinto y también a azul con otro atuendo que realmente yo a cintia no le he visto así a cintia le conozco es el otro atuendo que es como azul que se ve en el anime a azul tampoco yo creo que estuvo bueno tendrá alguna temática o algo que no sabemos pero ahí está está bastante genial y bueno ya aquí terminó la parte de estos modelos que se está mostrando por ahí hay unas cosas pero no se les quiero mostrar porque todavía no estoy muy seguro de que vayan y si no estoy seguro no prefiero no mostrárselas para no darles como que bueno cosas así muy muy locas vamos ahora a ver unos vídeos que les traigo estos vídeos de los que les hablo están aquí y pueden verlos son cuatro vídeos y los voy a poner ahí en luz porque son cortos obviamente es un movimiento combi son las animaciones de los movimientos con vivirán bueno que se ve horrible se ven raro si se ve raro recuerden que la magia del cine todo el background ya el pokemon con el que están acompañados aparece aparece en efecto de luces muchas cosas y bueno por lo menos en el personaje rival que ven ahí que es la chica del caballo rojo se ve como que sí como que pasa la mano por a través de la cabeza y eso no es posible sí pero esto no ha salido entonces puede ser que simplemente está ahí y lo van a ir mejorando simplemente cuando vaya a salir ya va a salir como debe ser ahí vemos de nuevo a misty con su traje del traje de baño también tenemos a pluvio tenemos a cheren y tenemos a nuestra rival que probablemente vaya a aparecer en la historia cuando venga no sabemos si en la que viene que es del capítulo 22 al 24 porque es un personaje original de pokemon masters es lo más lógico que venía la historia pero no les puedo decir que venga ahorita porque realmente la información de eso se la estaría mintiendo pero ahí tenemos esa animación y me parece que bueno ya vamos avanzando por ahí se van filtrando cosas poco a poco y les voy a decir que bueno mientras yo vaya teniendo información se las voy sacando realmente me parece que este vídeo tiene bastante contenido que no se ha visto por ahí así que bueno si les ha gustado el vídeo y quieren ver más información de esta que no se ha visto ningún otro lado pues ya saben suscríbase al canal que yo estaré subiendo las cosas que vaya consiguiendo mientras la vaya consiguiendo obviamente así que no se pierdan del canal y suscríbase y bueno voy a terminar el vídeo despidiéndome como siempre de las personas que comentaron el vídeo pasado tienen a jose valdivieso barefoot yuri obito china andrés lópez nico suñiga bueno varias personas han comentado esos fueron los primeros los que comenté y bueno muchísimas gracias como siempre por dejar su comentario en este vídeo quiero que dejen en la caja de comentarios cuál pokemon creen que va a acompañar a estos entrenadores que tienen su segunda con quien dice equipación o su segunda ropa y también quién va a acompañar a los personajes que tienen por primera vez obviamente a la que viene siendo nuestro rival es muy difícil saberlo porque bueno un personaje lineal del juego y le podrán dar el pokemon que les dé la gana pero por lo menos lo que es pluvio bueno yo creo que milotic misty cintia blue ya ustedes verán y ustedes me tienen que decir por ahí qué es lo que piensan recuerden que me pueden seguir en twitter facebook e instagram siempre pasando por información una es al discord y al whatsapp en el disco tenemos una sección que se llama leaks masters que toda esta información que están viendo aquí o que vieron en este vídeo obviamente después de que vean el vídeo voy a subirla a esta sección o en este canal para que puedan verlo con más calma así que vayan allá y únanse con esto me despido esto es código master su canal de pokemon masters y hasta luego